Tarde con 56 minutos, tenemos información que se genera a esta hora justamente desde Filipinas y exclusiva para todos quienes sintonizan Globovisión, tenemos contacto con nuestra compañera Rocío Higuera. Rocío, qué sorpresa nos tienes. Bernardo, ¿cómo estás? Bueno, esta toma de vela la sorpresa y es que finalmente lo hemos logrado cuando son casi las 2 de la mañana tenemos a nuestra soberana de la tierra. ¿Cómo estás, niños? ¿Estás hermosa? Gracias, gracias por venir, Rocío. Gracias a mi casa Globovisión por seguirme los pasos a lo largo de esta trayectoria. Bueno, como siempre lo he dicho, no tuvimos corona porque eso no dependía solamente de nosotros, no dependía solamente de mí ni de Prim y Alice, sino que también había un jurado calificador que ellos estaban buscando un prototipo de mujer este año. No lo logramos la corona, pero logramos el cariño de la gente de Filipinas y que todo el mundo posara en la banda de Venezuela porque teníamos la barra más chévere de todas. La más grande. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no exageramos al afirmar que el nombre de Venezuela se escuchó en todo ese escenario en el cual estaban reunidas alrededor de 5.000 personas siendo parte de este encuentro, de este evento dedicado a la belleza, pero la belleza con causa. Yo creo que durante el mes, poco más, poco menos, ya me contarás, que tienes acá en Filipinas, has demostrado que no solamente eres una cara bonita y un cuerpo bello. ¿Tú cómo te sientes con tu desempeño? ¿Cuál es la conclusión que sacas hoy? ¿Pudiste dar más o lo diste todo? Yo creo que lo di todo. La organización MISER Venezuela, nuestros presidentes, mis amigos que estuvieron aquí apoyándome a ustedes y yo, lo dimos todo. A veces la vida se gana, a veces se pierde o a veces se aprende. Sustituyamos el se pierde por el se aprende. Esto es un aprendizaje y bueno, me llevo una experiencia, me llevo muchas amigas. Me conocí un país nuevo, un país que me encanta por su gentilicio. Lo di todo y me siento muy bien con mi participación porque además fuimos del país con más medallas. Así que, bueno, a veces una corona no se la reina ni una medalla se la ganadora, sino que lo que importa es el cariño de tu gente y eso lo pudimos ver cuando quedamos en tercer lugar. De 87 candidatas, Venezuela se unió y votó día y noche y nos postulamos en el tercer lugar. Así que eso es lo más bonito que unía a mi país y eso es lo que yo quería lograr. Y nosotros, por supuesto, muy emocionados y orgullosos de ti. Tengo que decírtelo acá en público y ante las cámaras de Globovisión que hiciste un gran trabajo, que nos tienes orgullosos por formar parte de esta familia. Y creo que hablo en nombre de Venezuela también porque no sé si ya has tenido ocasión de revisar las redes sociales, pero por allí incluso algunos dicen que es injusto que no te hayas llevado una de esas cuatro coronas. ¿Qué mensajes has recibido? ¿Qué has leído? Bueno, sabes que los venezolanos somos muy ocurrentes. Ya tenemos memes, ya tenemos escritos, tenemos de todo, pero de verdad que yo me quedo con todo lo bueno, con los mensajes bonitos que me inspiran, los mensajes y las bendiciones que me llegan. Porque eso es lo que vale, el cariño de la gente. A veces tú no necesitas una corona para ser una reina. El título de reina te lo da el pueblo, te lo da la gente. Y yo creo que lo he recibido en una cantidad masiva porque de verdad que la receptividad de los venezolanos ha sido como siempre. Venezuela es Venezuela. O sea, donde se pare Venezuela, mira, no hay pa' más, como decimos nosotros. Es verdad. Y tanto así que cuentan que cuando llegas a tu camerino, tras bastidores, luego de que se devela este cuadro de finalistas, pues tus compañeras te reciben repitiendo una y otra vez una palabra. ¿Cuál era? Venezuela, Venezuela es este güey. Todas mis compañeras fue una parte muy bonita, grabó un pedacito y lo puse en mi historia de Instagram y todas gritaban Venezuela, Venezuela eres la mejor, eres nuestra reina. En conjunto con Tailandia, la verdad que decían Venezuela y Tailandia son las reinas, las verdaderas reinas, las amamos. Y eso es algo que te llena muchísimo porque te da a entender que hiciste un buen trabajo a pesar de que al final no cumpliste el objetivo principal. Que eran las grandes favoritas y una vez más pasa aquello de que los pronósticos no atinan, ¿no? Yo no sé si a lo mejor juega en contra que la prensa te apoye tanto, que el público te apoye tanto, que ya te perfiles como una ganadora. ¿Sientes que eso tal vez al final de la historia te perjudicó? No, como te dije anteriormente, una reina no la hace la corona, lo hace la gente y lo importante es que te recuerden y que quedes en la historia de un país. Y eso es lo que logramos nosotros esta noche y es lo más importante. Soy la primera reina de Globovisión, así que siempre voy a ser recordada, soy la primera reina que corona Alice y Julio en un escenario como tal, en un evento. Así que siempre voy a ser recordada como la primera reina de Globovisión, como la primera reina de un evento formal de la nueva organización Miss Air Venezuela. Así que eso es lo que queda y pa'lante. Y pudiste conversar con mis filipinas, es quizás tu amiga, tuvieron contacto durante el certamen. Insisto, para aquellos que a esta hora nos sintonizan y que quizás no le han hecho seguimiento a cada contacto que hemos venido realizando desde acá, que esta es una competencia también de talento porque es un mes entero en el cual las candidatas tienen que demostrar de qué están hechas. Y finalmente el resultado se devela en la noche de la gala, en la noche que tuvo lugar hace minutos y que para efectos de nuestro país fue en la mañana. Pero, ¿fue tu amiga en ese periodo? No, lo que pasa es que no tuve la oportunidad de compartir tanto con ella porque yo era del grupo uno, ella era del grupo dos. Así que casi nunca estuvimos en contacto, pero de verdad que no tengo nada malo que decir. Si esta noche el jurado la eligió es porque lo merecía, el tiempo de Dios es perfecto, así que si era para ella, era para ella y no la podíamos quitar porque era lo que le tocaba. Y nosotros pues a vivir la experiencia, el aprendizaje y llevarnos todo lo bonito, todo lo bueno, que eso es lo que queda. Yo te veo muy feliz, yo creo que aquí hay ánimos para celebrar porque eso es lo que tenemos que hacer. Esta madrugada acá, por allá es de tarde y quiero saber qué extrañas de Venezuela, con quién quieres reencontrarte, qué afectos dejaste de lado hace más de un mes, creo, para venirte a Filipinas, con las cuales estás ansiosa por volver a abrazarte, conversar, mirar. Bueno, de verdad que tengo muchísimas ganas de ver a mis abuelitos porque estaba ahí, mi abuelita estaba llorando y me decía, es que tenías que ganar. Y yo le dije, bueno, a veces ganamos y a veces aprendemos, esta vez me tocó aprender. Así que lo primero que haría en Venezuela es tomarme una buena arepa, reina pepiada, y abrazar a mis abuelitos porque de verdad que son el amor de mi vida. Qué bien y ahora. Algunos se preguntan si vas a continuar trabajando en estas causas que promueven un planeta más sano, más saludable, más bonito. Bueno, seguramente sí, quizás me vaya más por el ramo que es lo que yo trabajo, que es la Fundación Big Bola, que es ayudar a los niños que no tienen padres o a los niños abusados, que también es una causa muy linda y que ayuda a promover todo lo bueno para la Tierra, porque también nosotros somos parte de la Tierra, somos los seres pensantes. Y si nosotros creamos buenos niños, podemos también pensar en un buen planeta, porque si fomentamos los valores y los educamos y los hacemos seres de bien, vamos a tener un mejor planeta. Así que yo creo que me quedaría trabajando con la Fundación Big Bola. Ah, ¿y tu línea de maquillaje? ¿Hay tiempo para eso por ahora o tiene que esperar ese proyecto? Cuando el proyecto sigue. De hecho, tengo una reunión muy pronto y mi línea de maquillaje va, mi boda, mis hijos, todo va, todo sigue igual. Ahora sí, ya puedes tener bebés, me imagino, que tu novio está ansioso. Claro, esto es una conjetura mía, porque lo vi por allí en una foto que está circulando en las redes sociales, en la cual dicen palabras más, palabras menos, que el amor es en las buenas y en las malas. Aunque yo me atrevería a asegurar que esta no es una noche mala, pero digamos, estuvo allí acompañándote, ¿qué te dijo cuando te vio? Bueno, me dijo, amor, eras la más bella, pero se puso súper triste y se le salieron las lágrimas porque no lloré, porque no lloré, porque no gané. Y entonces me hizo llorar también, pero yo le dije que tranquilo que le vea el lado positivo, tiene reina en casa otra vez. Ya soy tu reina, no importa si no salgo airosa en otro certamen, pero como tú también dijiste, pues lo importante es sembrarte en el corazón de tu gente y allí estás echando raíces. Ninosca, quiero saber, ¿qué le dices a tu país, aquellos que quizás en este momento atraviesan por circunstancias tan difíciles y que piensan que es un poco de vanidad hablar de un certamen de belleza, o transmitir un certamen de belleza a través de una pantalla como esta, Globovisión? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo pienso que un país se construye trabajando y esto es un trabajo. Cuando nosotros realizamos un concurso de belleza, estamos dando de comer a madres de familia, a padres de familia que son productores, que son camarógrafos, animadores, que es gente que también necesita trabajar, gente que necesita llevar comida a la casa. Así que no solamente es vanidad, pensemos que también estamos dando trabajo y estamos dando una alegría al pueblo venezolano, que de verdad hoy en día la necesitamos muchísimo. Y para nadie es un secreto que los certamenes de belleza para nosotros no es un certamen de belleza normal, es una cultura. Y Venezuela es Venezuela. Siempre tenemos que estar presentes en los concursos de belleza si tenemos las mujeres más bellas del mundo, o una de las más bellas del mundo. Una caricia, nuestro ego tan golpeado a ratos, que no se nos olvide que somos también cosas bonitas y positivas. Y hoy desde Filipinas tú le has recordado eso a todo el país. Quiero avanzar antes de preguntar si por allá en el estudio tienen alguna intervención en qué hacer contigo, pero quiero darte la oportunidad de nuevamente responder esa pregunta que te hicieron en el Miss Earth. Porque yo me imagino que en ese momento entran en juego algunos temores, miedos, nervios incluso, pánico escénico. Entonces ahora que estamos aquí así como en íntimo, tú y yo relajadas, ¿qué le dirías, qué responderías ante esa pregunta? No cambiaría nada, pero sí le agregaría lo que no puedo decir. Y sí pienso que una mujer ecológica es aquella que trabaja en conjunto con la organización Miss Earth y que nos recuerda que los seres humanos no estamos, o no nos define solamente lo que creamos, sino lo que nos negamos a destruir. Y ese es el mensaje que yo, como parte de esta organización Miss Earth y Miss Earth Venezuela, daría a todos los seres humanos. Es muy profundo, es corto pero profundo y yo creo que hay que quedárselo y repetírselo y te agradezco que le regales esta reflexión a nuestra gente. Vamos a ver si Bernardo por allá en el estudio quiere interactuar con nosotros, además seguro de piropiarte, Bernardo. Rocío, bueno, a las dos, están súper bellas, súper simpáticas, ejemplo de la belleza venezolana. Y por supuesto, más que eso, enviarles ese abrazo caluroso de parte de este pueblo venezolano que ha estado muy pendiente. Aún a esta hora seguimos siendo tendencia en Twitter sobre el concurso y los comentarios pues súper positivos. Bueno, Ninoska, preguntarte cuándo vienes a Venezuela, si ya hay una fecha establecida para que vengas al país, porque seguro muchísimas personas quieren recibirte porque, bueno, luciste espectacular en la mañana de hoy para Efecto de los Venezolanos. Bueno, no tengo mucha estimada, pero ya que este vuelo es bien largo, gente, son como 30 horas para llegar aquí. Yo voy a aprovechar y voy a visitar otros países aquí, que ya estoy en este continente, voy a conocer y ya luego que haga mi recorrido voy a volver a Venezuela. Y obviamente que quiero estar allí porque quiero reencontrarme con mi gente y decirles, te quiero Venezuela. Ay, me encanta, me encanta. Y esta vez es de la distancia, pero no importa porque Globovisión Sin Fronteras está aquí a tu lado. ¿Sabes qué? Voy con una pregunta antipática, pero soy periodista y nosotros nos caracterizamos a veces por hacer estas preguntas imprudentes. He leído en las redes sociales que algunos están criticando a Miss Filipinas, a La Triunfadora, y dicen que es fea, que no es tan linda como tú. Quiero saber qué piensas y qué les respondes. Bueno, tenemos que respetar las opiniones de los demás, porque quizá para ellos es una belleza, quizá para nosotros es otro tipo de belleza, pero lo importante es que nosotros lo hicimos bien y que nos tenemos que centrar en nosotros, no debemos apagar la luz de nadie para brillar. Pues yo me considero una mujer con belleza, no solamente física, sino espiritual, una mujer luchadora y trabajadora, y eso es lo que importa. Lo que sean los demás, no importa, centrémonos en nosotros, en los buenos que tenemos los venezolanos, y pues que hablen otros países, pero nosotros no. Así es, a dar el ejemplo desde el respeto. Ni no, Oscar, creo que casi nos tenemos que ir, ¿verdad, Bernardo? Es correcto, pero seguro más adelante y en el transcurso de la programación habrá más detalles. Claro, nosotros vamos a conversar, por ejemplo, de tu experiencia con los cardenales de Lara, en Promar Televisión, como estudiante de psicología, si eso sirvió o no para avanzar en este camino del Miss Earth 2017, pero como no hay tiempo ahora, vamos a dejar la promesa de que vas a estar con nosotros este sábado en la noche. Y como tú también eres host de televisión, pues yo quiero que despidas este contacto, invitando a todos aquellos que siguen Globovisiones, que nos sintonicen, este sábado en la noche a las 10. ¿Cómo lo harías? Bueno, mira, qué problema, como esta mujer me pone a cerrar, tengo aquí a la mejor periodista de Venezuela, y ella me pone a mí a cerrar. Gracias. Bueno, a toda mi gente venezolana, no se pueden perder este sábado en la noche, porque vamos a estar esta belleza y yo hablando sobre todas mis experiencias y mi pasión por los concursos de belleza. Un abrazo para ustedes, gracias por este contacto que nos llena de tanta alegría y optimismo y de belleza a la televisión venezolana. Vamos a despedir el avance y, por supuesto, manténganse en sintonía de Globovision.